Mi gente bella, hoy le traigo una receta que además de ser rica es súper saludable. Hoy vamos a preparar una gelatina de flor de jamaica. Aquí le estaré dejando por escrito el paso a paso y los ingredientes de esta receta. Hoy vamos a hablar de algunos de estos beneficios que contiene la flor de jamaica. Que además de ser rica, como le dije anteriormente, es súper saludable. También ayuda para el sistema circulatorio. También para la alta presión, aquellos que padecemos de alta presión. También ayuda a las grasas en la sangre. Controla la diabetes. También ayuda en el control de la obesidad. La puedes consumir así como yo lo estoy haciendo en unos tesecitos. Mi gente, que esto queda muy bueno. Para esta gelatina, lo que hice fue que primero herví lo que es la flor de jamaica. Y luego le añadí una taza de agua fría para bajar lo que es la temperatura. En este paso, lo que hice fue hidratar una gelatina. Luego de esto, lo vamos a pasar a este recipiente. Y después le vamos a agregar a la gelatina que ya teníamos hidratada. La vamos a deshidratar en el microondas por algunos 10 segunditos. Y le vamos a bajar también la temperatura un poco. Ayudándonos de lo que es el té de jamaica. Lo revolvemos todo y esto lo vamos a mezclar uno con el otro. Y lo vamos a mover muy bien. Yo le agregué 2 cucharaditas de endulzante. Usted puede usar el endulzante de tu preferencia. Yo lo quise hacer un poquito más saludable. Pues le eché endulzante dietético para que me quedara mejor. Pero usted puede usar el que a usted le convenga. Seguimos hablando también de las propiedades benéficas. Ayuda también a controlar lo que es la gripa. Para muchos, ¿verdad? Que nos da catarros. Este té es muy bueno para los catarros y para los cólicos menstruales. Así mi gente, que además de tener una receta rica. También la vas a tener muy saludable. Así que no olvides seguirme para más ricas recetas. Entrar a mi canal de YouTube y suscribirte. Y como siempre digo mi gente, rica vida.